Durante las sesiones del lunes, martes y miércoles, el cruce experimentó fuertes descensos que le llevaron desde los 1.34 hasta los 1.32.54 y durante la sesión de ayer conseguía cerrar en positivo. Lo lógico era que se iniciara un pequeño rebote, fruto de la alta sobreventa de corto plazo y parece que ni ya se encuentra. Así, el primer objetivo de subida lo encontramos en los 1.33.30, ante soporte, y por encima los 1.33.90-1.34. En cualquier caso estamos hablando de un rebote dentro de una clara tendencia bajista de corto plazo con objetivo mínimo teórico en los aproximadamente 1.31.